Sí, bueno, vamos viendo cómo va avanzando el mercado, ¿no? En una situación, primero, de gran distribución que hemos vivido en los mercados, esa distribución ha dado paso a un proceso bajista en los índices, ese proceso bajista ha llegado a un momento de una divergencia alcista que veíamos como algo interesante dentro del intento de recuperación del mercado después de la guerra, de esa corrección, y esa vuelta a los mínimos, hace escasas cuatro semanas, rompía la divergencia positiva y llevaba los precios a la zona de soporte. Esa zona de mínimos, fíjate que es un soporte que volvemos a lo mismo, el mercado, digamos, que se ha debilitado un poquito porque ha roto esta divergencia que ahí vemos del DAX sujetándose por encima los 13.500 puntos y, por ende, por encima de los mínimos marcados en el evento de volatilidad, de la guerra, el Nasdaq 100 hacía mínimos decrecientes en este tiempo, en este periodo y, claro, el deterioro de la renta variable europea buscando la zona de los mínimos, digamos que es un evento que debilita el escenario de intento de rebote, el famoso Dead Cat Bones, el rebote del gato muerto, pero sigue ahí. Es decir, ¿se ha debilitado el mercado? Sí. ¿Hemos visto un deterioro también en el sector petróleo de sin materials? Sí. ¿Eso rompe el escenario de rebote? Todavía no. Entonces, el mercado no es complicado ahora porque los que queremos abrir cortos, el nivel de sobreventa del mercado, pues, ostras, dificulta un poquito porque vender en un estado avanzado la tendencia es complicado. Y el mercado, además, intenta un rebote que no hay manera, ¿no? No llega, no llega, no llega, pero, bueno, en el contexto general del mercado, si cogemos desde el 2 de mayo, el mercado ya ha desacelerado el proceso bajista y nos está dando un incipiente intento de giro de mercado, de rebote en el Nasdaq, que ha aguantado muy bien con la recaída del mercado europeo, ¿eh? No sé si me he explicado muy bien, pero está todo el mercado un poco enrevesado, pero vaya, ¿qué es? Se ha empeorado la situación técnica por la caída de Europa, no se ha perdido el soporte y Wall Street ha aguantado, ¿no? Entonces, ha empeorado un poquito, sí, pero sigue el mercado gestando ese intento de rebote, con lo cual vamos a pensar que operaciones bajistas, yo creo que se podría buscar algo muy táctico, pero cuidado, porque el mercado puede rebotar y operaciones largas, sí, pero ojo, solo en rebote, porque lo ideal sería comprar en rebote y luego vender estratégicamente en la tendencia, ¿no? Pero a veces el mercado no nos deja, o sea que, bueno, vamos a ir viendo caso por caso y a ver qué nos cuentan los oyentes. Gracias. 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 Gracias.